Ya no creo en nada, hasta los dos de ti Siento de confianza, ya no creo ni en mí Mi mente se ofusta, ya no sé qué decir En lo que se no se va, que yo siento por ti Malditos sean los hijos que vengan a mi alma Malditos sean las dudas que acabó mi vida Malditos sean los hijos que vengan a mi alma Malditos sean los hijos que vengan a mi alma Malditos sean los hijos que vengan a mi alma Malditos sean los hijos que vengan a mi alma Malditos sean los hijos que vengan a mi alma Malditos sean los hijos que vengan a mi alma Malditos sean los hijos que vengan a mi alma